Estamos desde hace meses ya haciendo la feria en Delta, en el CAIF de Delta, que es el que nos presta el predio, y queremos abarcar un poquito más. Y en cada feria lo que apostamos es ayudar a la comunidad. En este caso vamos a participar ahora el 6 y el 7 de la feria que hacen los otros emprendedores artesanos y artesanos, que es otro grupo que abarca más, porque abarca feriantes, artesanos, más gente de la comunidad, y estamos tratando de ayudar a Santino, recaudar los fondos que él necesita para el respirador, tratando de ayudar de alguna forma a dar ese granito de arena que está faltando. También el hecho de que la gente pueda colaborar con distintos artículos, no solamente con dinero. Nosotros, como dijo mi compañera, el 6 y el 7 va a haber una feria en la plaza de los Peludos, que eso lo organizan nuestros compañeros, que son Unión de Emprendedores y Artesanos, que ellos están firmes con la causa de Santino, que va a haber venta de tortas fritas, que es todo a beneficio de Santino, se va a rifar canastas alimenticias y va a haber una margarita que va a ser hecha con artículos de los propios artesanos. Después nosotros, aparte, tenemos una feria, nosotros somos Feria de Emprendedores y Artesanos, una feria el 3 y el 14 de febrero, cuando la vamos a hacer con motivo de San Valentín, que lo que estamos apuntando es a la recolección de artículos escolares. Estamos invitando a la comunidad, a todo el que tenga esa mochila que no se utiliza más, esa túnica, ese cuaderno que se le arrancan tres hojas y queda bien, si nos los pueden acercar para poder ayudar a la gente que lo está necesitando, a las escuelas de contexto crítico de la zona. Sabemos que el 2020 fue un año bastante embromado para todo el mundo, mucha gente se quedó sin trabajo y estamos en ese estilo de proyectos, ayudando a la sociedad, es lo que queremos, aparte conformarnos como un colectivo, que esta tarea arrancó en septiembre del año pasado, la idea es llegar a la sociedad, a la gente al que lo necesita, a los merenderos, a las escuelas, es a lo que apuntamos. Perfecto, bueno, para tener una referencia, ¿no?, a aquellas personas que quieran venir, dónde es el lugar de esta actividad que se va a estar realizando. Bueno, los invitamos a la feria del 6 y el 7 para apoyar a Santino, y luego los invitamos el 13 y el 14 en el CAIF de Delta del Tigre, que es el CAIF, fue el primero que nos prestó el predio, fue el pionero como quien dice, y allí vamos a estar la feria de emprendedores artesanos. Y luego el 20 y el 27, el 28 en la playa Villa Olímpica, la parte de arriba. Así que todo el que quiera sumarse, venir, conocer, tenemos gente que hace cosas hermosas en la zona y de repente no sabemos. Hay artesanos que realizan todo con materiales reciclados, que eso ayuda al medio ambiente. Y bueno, la invitación está más que hecha. Todos los vecinos que se puedan unir, que así no vayan a comprar, que se den una vuelta, que miren, que apoyen a los emprendedores de la zona, que para nosotros es muy importante eso. Es como una interacción, ¿no?, entre la zona, ¿no? Tratar de colaborar, de adquirir los productos que se hacen acá, y también, bueno, solidariamente, ¿no?, donde indirectamente se colabora a través de los artículos escolares y demás con los chicos que lo necesiten y, bueno, con toda la comunidad. Claro. Hay un grupo humano muy lindo, aparte. Y ahora para diciembre nos visitó Papá Noel y se le regaló a los niños de la zona que se hicieron alrededor de 160, 170 copos de algodón de azúcar, gratis para darle a los niños, para que tuvieran algo. Y la verdad que estuvo muy lindo. Los artesanos también donamos, se hicieron rifas. Y, tal, la idea es que nos apoyen, que vengan, que apoyen las causas, que entre todos podemos salir adelante y si nos ayudamos va a ser mucho más fácil. Eso ni que hablar. Y, tal, y en realidad ahora somos casi 80 artesanos que estamos en esta feria, familias de artesanos, y más o menos la mitad de ellos es de lo que trabajan, es la única entrada también que tienen. Claro. Muchos se quedaron sin trabajo y están sustentando a sus familias con esto, con las artesanías. Entonces, invitamos a que también nos den esa manita, esa granita de arena para ayudar y ayudarnos entre todos y salir adelante. Y, tal, la gente. Y ya está.